¡Sí! ¡Sí! Ya está padeciendo amor Y aquí yo sigo soñando En las noches de pasión De esa silla y de a tu lado Ahorita ya me voy a ver Vamos a vernos al lado Y no me puedes negar Que tú también quieres estar Porque es un poder que vives Lo que te sirve para Ahorita ya me voy a ver Te voy a ver, te voy a desgracar ¡Sí! 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 No te sirve para nada, anda ya, me voy a ver Ya no lo voy a relazar Si los oigo y dicen Que el mismo acaban Todos te pierdas Todos te pierdas Que el reino viene Hable la amigadad Que el reino viene ¿Y cómo va? Muy sencillo, yo quiero que yo quise Así esta ¿Dónde en la ciudad?